Mi nombre es Arantxa Capdevila y quiero daros la bienvenida a la asignatura de persuasión a través del discurso. Con vuestra complicidad a lo largo de las próximas semanas, vamos a identificar, analizar y aplicar los elementos que hacen que un discurso sea persuasivo, es decir, eficaz para cambiar las ideas, las actitudes y las acciones de los demás. Ser capaz de generar y de analizar discursos persuasivos en un contexto inestable e incierto como el actual es fundamental. Para lograrlo en la asignatura de persuasión a través del discurso, vamos a poner el foco en la retórica clásica. La retórica clásica es un sistema que nos permite elaborar discursos persuasivos adaptados a determinados públicos, así como analizar las fortalezas y las debilidades del discurso público. Para profundizar en la retórica, esta asignatura va a recorrer cuatro grandes temas. El primer tema se centra en determinar qué hace que un discurso sea persuasivo y qué no, y se justifica porque la retórica es un buen sistema para realizar este tipo de discursos. En el segundo tema, llevamos a cabo un recorrido por la historia de la retórica, centrándonos en los momentos que son fundamentales para entender cómo la retórica ha llegado a nuestros días. En el tercer tema, nos centramos precisamente en esta retórica que hemos recibido de los clásicos y se pone en las bases del sistema retórico como un sistema coherente y global para la elaboración y el análisis de los discursos. Veremos en este tema que una de las principales herramientas de la retórica clásica son las operaciones retóricas, que también se conocen como fases o partes retóricas. Las fases y las partes retóricas son las que vamos a analizar en profundidad en el tema cuatro, que es también el más amplio de la asignatura. Las operaciones retóricas nos permiten plantear el discurso desde sus inicios, desde el contexto que lo da lugar, hasta su pronunciación en público, pasando por las ideas o los argumentos que queremos exponer, la estructura que le vamos a dar al discurso o las palabras que elegimos para transmitir las ideas. Para finalizar esta presentación me gustaría explicaros brevemente el sistema de evaluación de la asignatura. Esta asignatura tiene cuatro actividades evaluativas. La principal actividad de evaluación es un trabajo que tiene dos partes. Una primera parte en la que tenéis que analizar un discurso que yo os propondré y una segunda parte en la que tendréis que elaborar un discurso siguiendo los pasos marcados por la retórica clásica. La segunda actividad de evaluación consiste en la realización de unos test de autoseguimiento después de la finalización de cada tema y que os permitirán afianzar los conceptos teóricos adquiridos. En tercer lugar, podréis participar en los foros que se generan después de la realización de cada tema y en el que podréis exponer vuestras ideas sobre los conceptos trabajados. Por último, hay una prueba de validación que se realizará en terminar el curso. Si tenéis alguna duda sobre los contenidos o los sistemas de evaluación de la asignatura, podéis consultar el espacio Moodle de la asignatura, pero también podéis contactar conmigo si lo creéis necesario a través del espacio de foro. Cuando estéis listos, empezamos.